Portavoz, ¿cómo valora que la supuesta corrupción en la que se basó la moción de censura en Murcia no haya encontrado recorrido judicial, sobre todo ahora que se están presentando las elecciones de Castilla y León, destacando el valor de la honestidad y si tienen pensado, por ejemplo, devolver ese gobierno de intento de Murcia al Partido Popular? Pues mire usted, nosotros lo que le pedimos al Partido Popular en Murcia en aquel momento fue que investigara. No habríamos llegado a esta situación si el Partido Popular hubiera investigado, autoinvestigado, hubiera hecho una auditoría con respecto a la adjudicación de los contratos del Ayuntamiento de Murcia. No estaríamos en la situación en la que estamos. Pero es que el Partido Popular no tiene ganas de pelear contra la corrupción. Es que esa es la cuestión. ¿Qué ha hecho el Partido Popular en la comisión Kitschén? Decir que toda la Gürtel había sido una conspiración de Rubalcaba. Esto se lo he escuchado yo decir al señor Santamaría en la comisión Kitschén. ¿Qué hace el Partido Popular con respecto a la financiación ilegal del Partido Popular en Salamanca y el posible pucherazo del señor Mañueco en sus elecciones primarias? ¿Colabora con la justicia? No, no colabora con la justicia. ¿Se presentan demisiones? No, no se presentan demisiones. Pues mire, hay 24.000 euros que el Partido Popular de Castilla y León no puede justificar de dónde los ha sacado para poder complementar los pagos de las cuotas de sus afiliados. El Partido Popular no tiene ninguna intención de luchar contra la corrupción y ese es el problema. Nosotros en nuestros acuerdos de gobierno siempre establecemos la necesidad de que nuestro socio de gobierno sea transparente. Ojo, que el Partido Socialista tampoco tiene ningunas ganas de luchar contra la corrupción. Ya lo hemos visto en el Congreso de los Diputados cuando hemos planteado comisiones de investigación para estudiar la corrupción de Podemos, para estudiar la corrupción del Partido Socialista y nos ha pasado por encima el rodillo mayoritario de la mesa. Ojo, que el Partido Socialista no tiene ninguna intención de luchar contra la corrupción.